...de exigirte o de pedir tus favores, pero sálvame, no me dejes morir de la droga, ayúdame... Entonces la manifestación de la gracia y del amor de Dios se expandió sobre mi vida y me salvó... Entonces este hombre llevaba 38 años en esa bolilla, hasta que Jesucristo llegó... Dile, cuando Jesucristo llega cambia todo, alabale, alabale, Jehová... Cuando Jesucristo llega a la casa cambia todo, cuando llega Jesús a nuestra vida hay un cambio... Hay un cambio cuando conocemos a Dios, cuando chocamos con Cristo, tenemos que ser transformados... Hermano, es imposible, escucha esto, yo lo he vivido... Es imposible, pastores, que cuando tú entieras un encuentro con Jesús, tú te quedas de la misma manera... Es imposible que el poder de Dios te toque y tenga un impacto de Dios y tú te quedas igual... Porque cuando salvo de tanso, ahí va a caber el abasto... Alabando, se nos bendecimos una vez en la intención de matar a los cristianos... Cuando tuvo un encuentro con Jesús... Se cambió el panorama... Cambió su mentalidad... Se los ojos fueron abiertos... Aleluya... Se rompió el dedo... Se rompió el panorama... Y cantemos, estamos claros... Entonces entramos en razonamiento... Lo que hizo el hijo pródimo... Cuando vio aquella miseria, cuando estaba yo amasada... Deseando comer la migaja de las agarromas... Y dijo, espérate, espérate, espérate... Si en la casa de mi padre hay majales... Si en la parte de mi casa hay mucho pan... Yo volveré a casa de mi padre... Volvió en sí... Voy a volver a casa de mi padre... A la iglesia... Aunque ya no soy digno... Mira, mire ese arrepentimiento... Aunque ya no soy digno de ser hijo tuyo... Pero ame como uno de los jornaderos en otras palabras... Aunque yo sea un siervo allí... Que alaba la hora de Dios... Que pegue a pegar con los cabros... Y con todos los animales que tú tengas... Pero el padre... Algo me interesa de esta historia... Porque el padre parece que todas las tardes hacía así... A ver si veo a mi hijo algún día que llegue por ahí... Alabado sea el nombre de Jesús... Déjame ver si veo a mi hijo... Porque cuando vea a mi hijo... Voy al encuentro de él... ¡Qué amor, qué amor! Cuando vio al hijo de lejos... Corrió el padre... Y ve Dios alegría... Cuando vio al hijo de lejos... Corrió a abrazarlo... Lo abrazó... Lo besó... Y el hijo suminió ahí... Y pidió perdón... Y vino el padre... Dijo a los criados... Búscame el mejor vestido... No cualquiera... No, no... Yo quiero lo mejor para mi hijo... Dios quiere lo mejor para ti... Búscate el mejor vestido aquí... Que yo voy a vestir a mi hijo... Claro, el abrazó de Jehová... Entonces para confirmar el pasto y las reconciliaciones... Dijo... Tráeme el adillo y pónselo en su dedo... Que es el pasto... ¿Cuál es ese pasto? El sello que tú tienes... La promesa... Es el sello del Espíritu Santo... Que identifica... Que tiene la herencia de Dios... ¿Qué lo dices? ¿Cómo te puedo explicar esto? Lo voy a hacer que lo distingue... Del pecador... A ser hijo de Dios... Hay un sello... Y ese sello se lo puso a aquel padre... A aquel niño... Que había gastado todo el sábado... La gastó... Vivió una vida de pecado... Pero él no lo aplastó... Él no lo tiró para afuera... ¿Tú me estás entendiendo, iglesia? Que nosotros tenemos que también... Vivir y practicar esa misericordia... Con los hermanos... No le sacó los pecados a nadie... El Señor que los abrazó... Le puso vestidos nuevos... Porque se arrepintió... Después le dijo el criado... Nunca... El de ser uno más gordo... El de tres años... Aquel que se le pague... Y vamos a hacer una fiesta... Porque mi hijo se había perdido... Y es callado... Mi hijo estaba muerto... Ya vivía muerto la vida... Gloria a Dios... Aleluya...